Ellos lo que querían era plata, mirá, tomamos prender fuego del negocio, tomamos prender fuego del lugar. Dos metros bajo tierra quedamos. Porque hay comerciantes que cuando no estamos nosotros no venden nada. La gente no se para, pero hasta en el Vaticano vendemos vendedores ambulantes. Hubo un intento de desestabilización financiera. Subtitulado por Jnkoil